¡Miragroso, abres caminos, cumples promesas, luz en mi tierra, mi Dios, así eres tú! ¡Miragroso, abres caminos, cumples promesas, luz en mi tierra, mi Dios, así eres tú! ¡Miragroso, abres caminos, cumples promesas, luz en mi tierra, mi Dios, así eres tú! ¡Miragroso, abres caminos, cumples promesas, luz en mi tierra, mi Dios, así eres tú! ¡Miragroso, abres caminos, cumples promesas, luz en mi tierra, mi Dios, así eres tú! ¡Miragroso, abres caminos, cumples promesas!